Este lunes comienza una semana desastrosa para miles de residentes tanto en Nueva York como en Pensilvania. Y es que se verán afectados por las inundaciones catastróficas del fin de semana, con daños a carreteras y propiedades, pero eso no es todo. En varios estados vecinos también se han visto golpeados por las lluvias históricas después de caer varios centímetros de agua en cuestión de horas. Lorraine Cáceres nos tiene la última información. Lorraine, buenos días para ti. Adelante. ¿Qué tal, Carolina? Pues te cuento que ya hay unos mil vuelos cancelados hoy y el domingo fueron más de dos mil vuelos. Eso es solo parte de los estragos que provocó esta tormenta. Cayeron más de ocho pulgadas de lluvia en un lapso de seis horas, provocando inundaciones históricas que tal vez ocurren una vez cada mil años. Un evento muy inusual para esa zona del país. Oficiales escriben la situación como catastrófica. Residentes en los condados Rockland y Orange en Nueva York a lo largo del río Hudson quedaron atrapados en sus vehículos. Muchos optando por lanzarse al agua y nadar para poder escapar del peligro. Incluso algunos carros quedaron totalmente sumergidos bajo el agua. Las autoridades dicen que efectuaron cientos de rescates. Residentes en distintas ciudades tuvieron que evacuar sus casas. Algunos tuvieron que ser rescatados. Más de 13 mil hogares quedaron sin electricidad. La gobernadora Kathy Hochul ha declarado estado de emergencia en Nueva York y ha desplegado a la policía estatal y equipos de emergencia por toda la zona. Ella advierte que las condiciones son sumamente peligrosas. Le está pidiendo a los residentes en la zona de peligro que tengan un plan de evacuación. Ya incluso se reporta la muerte de una mujer que trató de huir de su casa cuando la fuerza de la corriente la arrastró. Y mientras tanto en Pensilvania y Vermont se vive una situación muy similar. El gobernador de Vermont, Phil Scott, también ha declarado estado de emergencia. Esta mañana unas 25 millones de personas continúan bajo alerta de inundaciones, no solo en partes de Nueva York, Pensilvania y Vermont, sino además en Massachusetts y Maine. Hoy continúa la lluvia mientras este sistema sigue su rumbo norte hacia Nueva Inglaterra. El riesgo es moderado y va a permanecer hasta por lo menos mañana en la mañana. Se esperan de 3 a 6 pulgadas más de lluvia. Con el suelo ya saturado es una situación aún más peligrosa. Especialmente después de que termina la lluvia, las inundaciones. Doreen, muchísimas gracias.